Al educador si fue quien desencadenó inconscientemente que lo puede pasar muchas veces y bueno, y a los responsables de esos niños en el caso de no tomar medidas y no seguir las pautas que les puede dar el centro educativo. ¿Pero sanciones de qué tipo? Y sanciones económicas, te cuento. El tratamiento, un tratamiento en el caso de bullying, las secuelas son terribles. Entonces todo un tratamiento lleva un costo muy alto. Entonces lamentablemente de alguna forma tenemos que sentirlo para no volver a repetirlos. Y en el caso de que se diera en un centro público, vamos a tratar de que la sanción pueda llegar a determinarse como falta grave. Y sabemos que la falta grave puede llevar hasta una suspensión, un sumario. Para que tengas una idea, en Latinoamérica el 51.1% de estudiantes en cierto estudio que se hizo bueno, determinó que en algún momento ha sido acosado en algún momento de su vida. Y Uruguay está en cuarto lugar. ¿En el proyecto se incluye ciberbullying también? Incluye ciberbullying, a pesar de que el ciberbullying es... Cuando hay ciberbullying es porque hay bullying en un centro educativo. Si no, no se da el ciberbullying. Ya creo que una vez lo había explicado, el ciberbullying también es cuando es con niños. Es diferente al ciberacoso. Pero todo lo que sea con la palabra bullying es niño, refiere a niños.